El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Rodolfo C.A. Navarro anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo a la comercialización de maíz blanco en el departamento de Córdoba que permita compensar el precio de 12.000 toneladas que se encuentran en las fincas. Se trata de un incentivo de 60.000 pesos por tonelada comercializada con el que se espera apoyar la venta de más de 350 productores en ese departamento. Se deben inscribir ante FENALCE o se deben inscribir ante la Secretaría de Agricultura del departamento o ante la Secretaría de Agricultura del municipio. Pero vamos desde el ministerio también a poner unos enlaces ante los cuales se puedan inscribir de tal forma que estas inscripciones lleguen a la Bolsa Mercantil de Colombia para que la Bolsa Mercantil le pueda girar esos 60.000 pesos por tonelada una vez el maíz se venda. De acuerdo con la cartera agropecuaria, a través del programa de Agricultura por Contratos, se han logrado cerrar negocios por más de 13.528 millones de pesos solo en este departamento.